1.600 mujeres policías de Chiapas fueron afiliadas al Seguro de Vida para Jefas de Familia a fin de garantizar los estudios de sus hijos e hijas en caso de que ellas llegaran a faltar. En este marco, el gobernador Manuel Velasco anunció que este beneficio se extenderá a las esposas de los policías estatales, con lo que se estará asegurando a más de 8.000 familias chiapanecas. Luego de reconocer el trabajo que las mujeres policías realizan diariamente, el mandatario recordó que esta acción es gracias a la firma de convenio de colaboración entre la Secretaría de Desarrollo Social Federal y el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Velasco Cuello puntualizó que el tema de la seguridad es una prioridad en la que, de manera permanente, se invierten recursos, esfuerzo y compromiso para que Chiapas continúe como uno de los estados más seguros del país. Por ello, se respalda y fortalece a las y los elementos de seguridad mediante la profesionalización, lo que ha permitido que más de 28.000 mujeres y hombres de diversas corporaciones estatales y municipales hayan concluido sus estudios así como cursos de especialización. En materia de salud, el gobernador Velasco señaló que se les otorga servicio médico privado, lo que les permite recibir atención hasta de tercer nivel, además de otros beneficios como seguro de vida y el pago de pensión por viudez. 10 noticias.